Mi nombre es Pablo María Ángel, soy coordinador de integración de la Escuela República Checa. En este colegio trabajamos como un equipo multidisciplinario, fonaudióloga, psicóloga, educadora diferencial, psicopedagogo y una terapeuta ocupacional. Como grupo de trabajo nos enfocamos en potenciar los aprendizajes y disminuir las barreras que se pueden producir dentro de toda la unidad educativa. Para lograr esto trabajamos de manera personalizada, enfocado en cada una de las necesidades que puedan presentarse nuestros niños.